¿Qué más? Conocer información, ¿qué más? Señor de coro, opiniones, ¿qué más buscamos? ¿Qué más buscamos de los graduados? Correcto, desempeño profesional, ¿cómo están ellos? ¿Qué más buscamos? ¿Y cómo ellos, en este caso se insertan en esta parte de la web? Creo que todos estamos con este fin, ¿no? Graduarnos, ojalá lo más rápido que se pueda, tomando en cuenta los periodos, acabar, ingresar a trabajar. Esa es la idea, sigamos. Acá tenemos en qué nos basamos para poder hacer esto. De acuerdo que una pregunta del cuestionario decía algo como esto, ¿no? ¿En qué ley se basa para hacer esto en seguimiento a grados? ¿Será un reglamento de la universidad interna o será a nivel macro, tal vez, de las universidades? A ver. Macro, ¿no? Ahí está la ley orgánica de educación superior dice que, en su artículo 142, todas las instituciones de educación superior, públicas, sean particulares, deben instrumentar un sistema que haga este seguimiento a los graduados. Gracias. 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 Gracias.